Feliz lunes para todos y bienvenidos a nuestra nota del día. El gobernador de Nariño, John Rojas, se reunió con el presidente de la República, Gustavo Petro, con el fin de abordar las problemáticas que surgen en nuestro departamento, en la búsqueda del desarrollo y las oportunidades para nuestras comunidades. En nuestro departamento de Nariño, pues, seguimos insistiendo de que esta es una necesidad grande y creo que para la nación, que es de estado de calzada. Entendiendo de que hay un problema presente en la zona de calzada, Pasco, Ruhmichaca, 16 kilómetros que es entre San Juan y Viales, que no se pudo construir, y que ahí podemos iniciar un trabajo importante con las comunidades indígenas que tienen ya la disponibilidad de iniciar la consulta previa y puedan tener esta oportunidad de lograr este proyecto porque, por lo contrario, quedaría un pollo de botellanes. Esta doble calzada y Catapuco, Pasco, que igual están los recursos, pero que no ha iniciado el proceso de socialización. El aprovechamiento también del puerto de Tumaco, presidente, y ahí quiero hacerle una solicitud que nos acompañe, presidente, es que este puerto está entregado a una firma ecuatoriana que está haciendo un tema de un contrabando técnico. Se lleva el atún de Tumaco, cuando la obligación era producida en Tumaco. Y lo otro, presidente, para culminar, es que hay un tema en la reforma tributaria que es la eliminación de unas exenciones que tenían los combustibles por frontera. Nosotros queremos hacer un trabajo en equipo de mesas de diálogo para buscar una fórmula para que los departamentos de frontera, a través de la línea de frontera, puedan hacer un control de este beneficio. Esto ha generado un tema de solicitud de las comunidades y, presidente, dispuestos a trabajar por la paz, el fortalecimiento y la transformación del sector productivo, que es un producto muy importante que nos permitiría hacer sustitución de motivos de un servicio. Le apostamos a su programa y estamos listos a trabajar y aquí lo hemos dado a la Federación de Departamentos. Muchas gracias. La Dirección Administrativa de Cultura de Nariño invita a la presentación del documental Concha Acústica, un encuentro con la vida, este martes 23 de agosto a partir de las 5 de la tarde por el Facebook Live de la Dirección de Cultura de Nariño. ¡Gracias! ¡Gracias!